¡Bienvenidos y bienvenidas al veredicto de Nada nos detiene Arica y Parinacota! El G100 busca destacar a aquellos emprendedores que están generando un impacto positivo en la región para ayudarlos a dar el gran salto. 528 emprendedores postularon para llegar a esta gran final de Nada nos detiene Arica y Parinacota 2023. ¡Suerte a Oliforaz, Pacarina 3D y Jazzed BioSolution! ¡Felicitaciones a los cuatro por haber llegado a esta instancia! Hubo más de 500 postulaciones a esto. Ustedes son los tres finalistas y, como bien saben, ya son ganadores de una mentoría del G100. Además, van a tener acceso a Intelligence, que es un software que los va a ayudar a administrar y a entender mejor su negocio. También detectamos algunas debilidades en ustedes. Ya se adjudicaron un millón de pesos cada una de estos emprendimientos. Ojalá que les sirva para poder crecer y vamos a ver ahora quién gana. En primer lugar, vamos de izquierda a derecha, Javier. Te felicitamos, en el fondo, por haberte preocupado por validar tu solución. Eso le da un valor importante a tu negocio. Tiene un nicho claro, además, y es un emprendimiento que está en una fase más madura. Así que, felicitaciones por eso. Como consejo, te recomendamos ver temas de propiedad industrial, que se puede proteger aquí, en este camino. El producto, el proceso, hay varias formas de poder proteger. También te queremos aconsejar que puedas conocer mejor a la competencia, que te metas a ver los otros biofundicidas. Y potenciar mucho el área comercial, también un 10% de capacidad de tu producción. Ojalá que eso suba rápidamente y tienes oportunidades para crecer. Así que, creemos que es importante que nos fortalezcan en esa área de venta. Jackie, nos encantó tu pasión. Conversábamos al principio que nos toca harto evaluar pitch. Y una de las cosas que más nos guste, que más nos mantiene, es ver esa pasión que vimos los tres. Pero en Jackie, yo creo que se vio más reflejada. Es importante, Jackie, que te enfoques bien en el modelo de negocio, que lo puedas trabajar. Te busques instituciones que te ayuden con eso. Hay varias instituciones que están para ayudar a eso. Están los centros de desarrollo de negocios, las universidades. Pero enfocarte en un producto en particular y no disparar para tantos lados al mismo tiempo. Y por último, Cintia y Juan Carlos. Nos gustó mucho su equipo. Y además, creemos que encontraron una oportunidad y lo han sabido explotar en el fondo. También creemos que es importante que se diferencien, porque creemos que tienen las capacidades, además, como equipo para poder hacerlo. Y también que se preocupen del modelo de negocios, como escalar, que tengan una estrategia comercial detrás de eso. Y, ojo, con tener un solo cliente. Creo que no tenían gente en el equipo de venta. En este caso, por ejemplo, como estamos en una startup en proceso de maduración, tenemos múltiples funciones. Creemos que es importante que haya alguien que se dedique a eso. Que está bueno para vender, sepa vender y que vende y que les consiga a todos los clientes. Porque eso les va a permitir también una estabilidad a ustedes como empresa y les va a permitir hacer otras cosas. Así que felicitaciones a los tres equipos. Bueno, y como ganador, fue una decisión unánime. El ganador de hoy día queremos felicitar a Javier. Así que le damos un premio. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para mí, por ejemplo, es un orgullo poder representar a Erika en este concurso y estar al lado de tres grandes personas. Y gracias a ustedes porque pusieron la ficha de nosotros y nosotros vamos a saber responder cómo corresponde. Y eso es lo otro. Desde Erika se está haciendo innovación y eso es lo importante poder demostrar. Gracias, Chiqui. ¡Felicidades! ¡Aplausos! Yo quiero felicitar a Javier, creo que tu proyecto tiene bastante innovación, ya tienes harta carrera dentro de esto y felicitaciones desde lo más sincero de mi corazón. Espero que esto llegue mucho más allá de Erika y para todo el mundo. ¡Aplausos! Nosotros también queremos felicitar a Javier, igual nos conocimos en otras instancias. Entonces, lo importante es que este ecosistema o este apalancamiento entre emprendedores se potencie y generar un ecosistema ahora en el norte de Chile, que es el desafío que queremos generar con otros emprendimientos de la ciudad. Así que, de aquí para adelante. Yo para terminar les quiero contar que cuando nosotros en el G100 hicimos un mapeo de cómo estaba apoyado el mundo del emprendimiento en el país. El lugar que no tenía una pata privada era Erika. Y ese fue uno de los objetivos de poder llegar a Erika con uno o más campeonatos. Afortunadamente pudimos hacer un primer campeonato. Así que, bien por ustedes, por los emprendedores de Erika. Muy felices desde el G100, muy felices de Nada Nos Detiene y Erika siempre Erika. Nos vemos nuevamente en Nada Nos Detiene, Antofagasta 2023. Que el origen no determine tu destino. No. No.